Cerramos al 52.3% de ocupación anual en el año 2009, en la media nacional de lo que son las ciudades fuera de playa. Estuvimos en ciudades fuera del centro, en donde está Querétaro, donde está Mérida, donde está Campeche, Tabasco, Aguascalientes, Villahermosa. El promedio fue de 40.3% la ocupación anual, en la cual Mérida queda 11.9 puntos arriba de la media. Se fijó las líneas aéreas por los beneficios que podía tener y por las reacciones que teníamos en el mercado y los cooperativos que hacían MAMOS para alterar la publicidad y es lo que hoy tenemos. 24.500 asientos semanales de nuevo hacia Yucatán, líneas aéreas que lamentablemente perdimos en 2008, recuperando nuevas líneas aéreas en 2009, con mayores números de asientos, calidad, mejor servicio. Y hoy es lo que estamos en busca de una mayor excelencia. Seguimos buscando que Isamal pueda ser inscrito en la lista indicativa de Patrimonios de la Humanidad. Isamal, hemos llegado pues ya casi a completar el ciclo para tenerlo listo con un producto completo. Hoy Isamal, habíamos trabajado en las calles, imagen urbana, hicimos el centro artesanal, se hicieron rescates en diferentes partes de la ciudad, faltaba señalética, la señalética se terminó el año pasado, fines del año pasado, pero nos habíamos olvidado que el convento jugaba una parte importante. Se hizo una intervención en el convento, pues necesitaba restauración, habían varias fisuras en el propio convento, se hicieron modernizaciones y cierres con rejas de acorde al propio convento. Y hoy contamos ya con un documento de lista indicativa que estaremos presentando lamentablemente el día de ayer, íbamos a México a una junta con el Instituto Nacional de Autopología e Historia, con la gente que ve las listas, la documentación para el trabajo de la lista indicativa, pero el vuelo ayer que debía salir a las ocho y media, salió a las once de la mañana y teníamos la junta a las doce. Fue modificada a fines del director, viene el próximo viernes que estará en Yucatán y estaremos buscando que esta participación de Isamal en la lista indicativa para declarar la patrimonio de la humanidad, puede estar incorporada a la manera posible para que sea ya Isamal también un patrimonio de la humanidad y puedan gozar del beneficio, la difusión y los puntos. Y la difusión general, pues a través de ustedes, los medios electrónicos, pues ven la página de yucatán.travel, logramos la nueva página que es merida.yucatán.travel, que es el nuevo manual de ventas de Mérida, donde segmentamos a Mérida, como mucho tiempo atrás, por sus barrios, con sus atractivos, con sus restaurantes, con sus servicios en cada una de ellas y que le permite al visitante ir conociendo cada una de las secciones de Yucatán e ir acrecentando. Este será un derrasco lo que hemos hecho, lo que gracias a ustedes también hemos difundido, lo que gracias a ustedes hemos logrado. Y una vez más, a cada uno de ustedes, gracias por su trabajo, gracias por su apoyo, Gracias por contar con ustedes en esta actividad, que a veces se vuelve intangible o no se puede palpar, porque venimos de viajes y venimos con 20 tarjetitas. ¿Y qué fue lo que dice el secretario? Pues se juntó con estas 20 gentes y los resultados no se ven al día de mañana. Se van viendo a largo, corto, mediano plazo. Y a través de eso estamos haciendo que la iniciativa privada se sume en el trabajo conjunto. Nosotros como autoridades somos promotores y ellos como iniciativa privada son los que comercializan y venden. El mejor promotor, la mejor promotora que hoy tenemos en Yucatán Turística es nuestro gobernador. Es la primera en promover el traje original, como es el terno y el yubil. Y nuestra gastronomía, nuestra gente, la gran difusión que hoy estamos buscando dar a nuestro museo y al Palacio de la Cultura Maya para ir creciendo en atentos y buscar la alternativa de que se lo está bien. Gracias.